El pasado miércoles tuvimos una noticia trágica y además para los que le seguíamos y le vamos a seguir siguiendo, claro, vamos a estar junto a él siempre con sus obras que ya son inmortales Terence Simoit Ramonet, se nos iba, el gran egiptólogo, el gran historiador, el gran fascinado por la vida, obra y milagros de Cleopatra, su Egipto le lloró, desde las pirámides cayeron lágrimas bien hermosas pero bueno, afortunadamente el último escriba del antiguo Egipto está ahora en el mejor de los panteones el panteón destinado a los grandes e ilustres hijos de Egipto porque él pertenecía en cuerpo y alma a esa mítica y legendaria civilización Terence Simoit se nos ha ido y Tico Medina le rinde homenaje Terence Simoit, mi querido Terence, buenas noches el dolor y el amor, que es una forma del amor, aguantan más que las flores más hermosas así que aquí me tienes que te escribo esta carta con todo el corazón sobre la pluma para decirte que te echamos mucho de menos, para recordarte cuando sobre Hollywood a estas horas ya es de día, que se ha notado tu ausencia y cuando quiero que lo sepas sobre el valle de los reyes brilla una luna misteriosa y ancha mientras ese nilo sobre el que navegamos algún día cada uno en un barco de vela distinto lleva el mensaje de náufrago de tu última sonrisa mi querido Terence, mi viejo amigo, aquí me tienes echando contigo aunque jamás hume este cigarro de la ausencia, cigarro negro mientras veo como en un viejo vídeo lo que el vídeo se llevó la película luchadora, trabajadora ardiente y genial y llameante de tu propia vida que aunque tú ya eres ceniza, jamás serás ceniza y si acaso ceniza ardiente, querido Terence y te recuerdo cuando hablábamos los dos cuerpo a cuerpo cada uno en cada sitio de aquella isla en la mitad del nilo cerca del úsor donde reposan los restos del viejo Agacana que pesaban en brillantes ya en el adiós y a cuya losa de mármol rosa su viuda la bellísima Begum llevaba cada día en su tiempo envuelta en su túnica de cera india una rosa roja en su memoria como yo deposito aquí en esta isla elefantina de mi palabra de esta noche ni más ni menos que este puñado de rosas también de mi palabra para ti que tanto te leí, que tanto de ti aprendí y que tanto recuerdo, mucho más que por esa verdad terrible de que en España para que se acuerden de ti vivamente por lo pronto tienes que morirte pero tú nunca serás jamás momi en el Valle de los Reyes sino faraón vivo de perfil y piedra preciosa querido Terence ya habrás visto a Cleopatra que ese espero, espero que te haya besado en la boca torciéndolo a la vida para agradecer todos los servicios prestados y bien sé que a Marilyn Monroe ya le habrás preguntado lo que siempre te preguntaste y nos preguntábamos todos ¿estabas en la soledad del Membutal en el momento de tu muerte? ¿o estaba cerca de ti en la penumbra la sonrisa escondida de aquel joven Kennedy el hermano de aquel otro, el presidente al que tanto amaste? ¿cuántas preguntas se te habrán hecho ya respuestas Terence y Movis? nacido en la Alejandría de Barcelona camino ya definitivo de esa ciudad de Medina donde navegarás entre las piedras y las estrellas gracias Terence que fuiste capaz de hacer que los dioses respiraran como los hombres y los hombres y las mujeres gravitaran como los dioses hasta tu alegría de niño de niño en el Nilo te envío este abrazo sincero mientras me visto del luto blanco del Nilo de tu ausencia como los viejos equicios ya hay en Egipto una pirámide más la tuya y dos esfingas que durarán eternamente sobre el tiempo la luna y la arena la tuya mi capitán buenas noches y un abrazo de este fiel esclavo de la leyenda que es tu seguro servidor que quiere darte las gracias porque me has proporcionado a mi coleccionista de los escarabajos sagrados de las leyendas una más de la que levé de la que sentí de la que contaron la leyenda tuya la leyenda del Terence y Movis tuyo tico de ella descansa en paz Terence y del Nilo del Nilo de la leyenda del Terence y del Nilo te ha dado con la leyenda del Terence y del Nilo